Queridos hermanos, hoy es el lunes 6 de diciembre del año 2021. Celebramos la memoria de San Nicolás de Bari, obispo. Pedimos al Señor por la intercesión de San Nicolás por todos los niños, para que siempre encuentren personas de buena voluntad que les ayude. Hoy celebramos esta santa misa acá en nuestra capilla, de nuestra parroquia, de Nuestra Señora de Guadalupe, de Ciudad Barinas, Venezuela. Tenemos allá, al fondo, la imagen de Nuestra Patrona, arreglada, presentada, debido a que estamos en la novena acá en nuestra parroquia, de la Señora de Guadalupe. Comentamos esta santa misa por cada uno de ustedes. Les invito a colocar en los comentarios sus intenciones para esta santa misa de hoy. Oramos en misa gregoriana por el eterno descanso de Antonio Elías para Salazar. También comentamos en esta santa misa, el eterno descanso de Rafael Omar Elías en sus tres meses. Hoy la palabra de Dios nos invita a que descubramos que debemos buscar buenos amigos, amigos que nos lleven a la presencia del Señor. Preguntar a nuestros amigos, ¿nos llevan a la presencia de Dios o nos alejan de la presencia de Dios? Sean todos bienvenidos a la santa misa de hoy. Dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvar, como se esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente nuestro sagrado criterio de la fe, vamos a reconocernos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pegado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdónen nuestros pecados y nos lleven la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, la protección del obispo San Nicolás. Dios Número Hernández,. Nos protejas de todo peligro en el camino que nos conduce a la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo en Cristo Santo, pide reina y Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, escuchemos con mucha atención la proclamación de la Santa Palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un panjo de lirios, que se alegre y de gritos de júbilo, porque les será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos calzadas, afiancen las rodillas vacilantes, díganlo de corazón abocado, ánimo, no temas, he aquí que su Dios, Vengador y Justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del pudo jantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra se lienta en manantial. En la guarida donde moran los chacales, verdearán la caña y el papiro. Habrá aquí una calzada ancha que se llamará Camino Santo. Los impuros no la transitarán, ni los necios vagarán por ella. No habrá por ahí leones, ni se acercarán las tierras. Por ella caminarán los redimidos. Volverán atrás a los recatados por el Señor. Vendrán a Sion con tácticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el toso y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Nuestro Dios viene a salvarnos todos. Escucharé las palabras del Señor. Palabra de paz para su pueblo santo. Estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Nuestro Dios viene a salvarnos. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se desaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Nuestro Dios viene a salvarnos. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Nuestro Dios viene a salvarnos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está ahí con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Caldea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paradídico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por donde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descueltaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él dio la fe de aquellos hombres, dijo al paradídico, amigo mío, se le perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, si no solo Dios, puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les repitó, ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paradídico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paradídico se levantó inmediatamente, en presencia de todos. Tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Hermanos, invoquemos la luz y la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Repitan conmigo. Ven, Espíritu Santo. Lleva los corazones de tus pieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, iluminaste los corazones de tus pieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concedernos saborear las cosas rectas según bien se cruzando tu Espíritu y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios y hermanos, a todos bienvenidos a esta santa misa de hoy. Que el Señor nos regala esta palabra de ánimo, anímate Jerusalén. Porque el Señor está contigo. Porque el Señor va a calmar tu sed. Porque ese príncipe de la paz tiene que salvarme. Y el Señor nos libra de cualquier peligro que nos pueda conducir a esa perdición, a esa condenación. Es por ello que hoy la palabra nos habla de los amigos. Todos tenemos amigos. Nos dice la palabra de Dios en el libro del Eclesiástico. Que ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. También nos dice la palabra que podemos ser conocidos de muchos. Pero amigo uno entre mil. Amigo uno entre mil. No cualquiera es amigo. Pero se tienen también esos que se llaman confinches. Que los antepasados llamaban los amigotes. Eso que no pueden llevar a nada bueno. Nuestros amigos a qué nos conducen. Serán esos amigos. Hay amigos que esperan los fines de semana. Para buscar a alguien que está quieto y llevarlo. Vámonos a tomar. Vamos a la discoteca. Entre los jóvenes. Eso es muy común. Entonces usted está quieto en su casa. Usted está quieto en su casa. Y lo van a sonsacar. Vamos a salir para tomar. Para carrandear. Amigos que usted tiene su esposo. Usted tiene su mujer. Usted tiene su hogar. Está feliz en la casa. Y usted le cuenta al amigo. ¿Sabe qué? La vecina me está escribiendo. La vecina como que quiere algo conmigo. Y el amigo le dice. No, pues esté con ella. Acuéstese con ella. Eso su mujer no se va a enterar. Hay amigos así. Hay amigos que usted está reuniendo para hacer una remodelación en su casa. Está reuniendo para comprar su carrito. Para montar su empresa. Está reuniendo para salir de viaje. Ahorita en diciembre. La vida. Salir de viaje con la familia. Y llega y le dice. No, vamos a tomar. Vamos a debernos eso. Vamos para adelante. A veces. Eso hay que disfrutar. Lo son sacra. Pero por el contrario. Hay amigos. Que realmente sí son amigos. Que quieren el fin. Aprendamos cuando encontremos a alguien que nos dice la verdad. Aunque nos pongamos bravos. Ese es el amigo. Dos de nosotros conocemos al amigo. El Evangelio nos lo dice. Muchos lo repiten. Lo proliferan en las calles. Al amigo se conocen en las dificultades. Esas son las dificultades. Cuando estamos mal. Cuando tenemos un problema. Cuando nos han corrido de la casa. Cuando nos hemos quedado sin empleo. Cuando no tenemos dinero. Cuando no sabemos qué hacer. Allí es donde conocemos al amigo. Cuando sentimos que no valemos nada. Allí encontramos al amigo. Eso nos habla el Evangelio en este día. Había un paralítico. Nos va a decir el Santo Evangelio de hoy. Según San Lucas. Capítulo 5. Versículo 17 y 26. Cuando usted esté buscando un amigo. Lean este capítulo. De San Lucas. Capítulo 5. Nos habla de quiénes son los amigos. Usted quiere encontrar un auténtico amigo. Lea este Evangelio. El paralítico. Estaba acostrado. Estaba en una camilla. Y qué hicieron sus amigos. Lo llevaron a donde el maestro. Lo llevaron a donde alguien que podía sanarlo. Pero había una dificultad. Que Jesús estaba rodeado de mucha gente. Y por la puerta no pudieron pasar. Pero no son de esos amigos. Que transitan. Que hay una intención. Pero se quedan solamente de intención. No van hasta la última consecuencia. Para ayudar a ese amigo que está necesitado. No dijeron. No. Vámonos. El maestro. Que nos va a estar atendiendo. Para qué estaban todos estos allí. Porque Jesús estaba curando. De enfermedades. De dodencias. No pensaron. No. El maestro. No tenía mucho coordenante. De aquí que nosotros lleguemos. Con este enfermo. Cargándolo. Que pesaba. A donde Jesús. Por donde. Esta gente no nos va a dejar pasar. Esta gente también tiene sus necesidades. También tiene sus problemas. De aquí que nosotros lleguemos allá. ¿Cómo vamos a hacerlo? No pensaron eso. Se dieron cuenta que por el tejado. Podían meterlo. Es peligroso. Peligroso. Subir. A alguien. Al techo. Peligroso eso. Pero ellos hicieron. Corrieron ese pedido. Nuestro amigo. Primero. Allá está la sanación. A donde Jesús. Vamos allá. Abrieron un poquete por el techo. Y se lo presentaron a Jesús. Y Jesús es el amigo. Que nos purifica. De los pecados. Se te perdonan los pecados. Aprendamos. Que el Señor. Principalmente quiere. Nuestro bien espiritual. El Señor sabe. Que nuestra alma. Necesita del perdón. De la purificación. Por eso. Primero perdona los pecados. Y luego. Hace la curación. Luego le dijo el paralítico. Levántate. Y venga a tu casa. Y él alababa a Dios. Pero por la fe de quién? De los amigos. Jesús vio la fe de los amigos. Nosotros por nuestros amigos. Debemos orar. Y debemos buscar llevarnos a Dios. Porque es en manos de Dios. Que van a estar mejor. Que con nosotros. Porque el Señor les va a dar. Algo que jamás nosotros. Seremos capaces de dar. El perdón. De los pecados. Que nuestros amigos. También lo necesitan. A Cristo. O sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos. Presentemos al Señor. Nuestras súplicas. Y nuestras oraciones. Orando a ese buen amigo. Cristo Jesús. Que siempre se compadece. De nosotros. Que nos trata con misericordia. Y con amor. Vamos a responder a cada petición. Tú que eres nuestro amigo. Escúchanos. Oramos por la iglesia. Que comunica la palabra de Dios. Para que sea fervoroso. En ese anuncio del evangelio. Roguemos al Señor. Tú que eres nuestro amigo. Escúchanos. Oramos por los gobernantes. Por nuestros gobernantes. Para que oren conforme el plan de Dios. Oremos al Señor. Tú que eres nuestro amigo. Escúchanos. Oramos por nuestros amigos. Para que siempre. Se conduzcan conforme el plan de Dios. Para que nuestras amistades. Sean amantes del Señor. Roguemos al Señor. Tú que eres nuestro amigo. Escúchanos. Por esos momentos. En que. Hemos querido apartar a nuestros amigos. De los caminos del Señor. Que hemos sido piedras de tropiezo. Para nuestros amigos. Para que el Señor nos ayude a cambiar esas actitudes. Roguemos al Señor. Tú que eres nuestro amigo. Escúchanos. Oh Padre bueno. De amor y misericordia. Acógemos a nuestras súplicas. Y a aquellos que están más profundos. En nuestros corazones. Y que a ti. Nuestro amigo fiel y verdadero. Te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos. Junto al Valle al Lido. Vamos a darle gracias a Dios. Por lo que somos. Y por cuanto tenemos. Que nos entregamos tu cuerpo y sangre quieres que comamos. Y así llenar nuestras vidas de ti. Oh Señor. Te presentamos el burro y el pan. Hechos de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos. Que será cuerpo y sangre de ti. Oh Señor. Pan y vino. Pan y vino. Tu cuerpo y sangre que hoy te ofrecemos. Pan y vino. Pan y vino. Que presentamos en cada momento. Pan y vino. Pan y vino. Tu cuerpo y sangre que hoy te ofrecemos. Pan y vino. Pan y vino. Que presentamos en cada momento. Pan y vino. Oremos. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos en tu altar en esta festividad de San Nicolás, para que nos alcance tu perdón y de gloria a tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber, salvación, grande gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fue nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Oh, gozada en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, gozada en el cielo, gozada en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques en botones, con la expulsión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, fue de una herramienta aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Señor, aumenta nuestra fe, sábamos, Señor, llévanos de ti, Señor. De mismo modo, toda la cena tomó el cáliz, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Salga de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu ir, ofrecemos el pan de vida y el cambio de salvación, y te damos gracias por que nos has dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos súbitamente que le triegue tu santo congredo y la mitad, a cual nos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, la divinidad es herida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro hijo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que lo vieron en granza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, almídelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia en todos nosotros, así como María, la Virgen y Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, tienes la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos juntos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en las atrofías, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que de tus apóstoles es la paz en tu hijo, y paz en tu hijo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra concede la paz y la vida, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, amén. La Madre Señor esté con todos ustedes, como yo les dejo en darse, un saludo de paz. Amén. 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 Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Ven, ven, ven. 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 Ven, ven.